De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo está esa semilla? ¿Cómo está esa semilla? ¿Dónde está? ¿A la orilla del camino? ¿Por dónde va? Que nos tocará hoy día a ver en cuál me voy a identificar con esta palabra de Dios que llega a mi corazoncito ¿Y cómo la recibo? Veamos hoy día Veamos hoy Esta palabra maravillosa que Jesús Con esa maravillosa pedagogía Como nos iba enseñando Con las comparaciones para que nosotros podamos entender Y esto fue hace más de dos mil años Y que dicen que es algo antiguo que no se entiende Hermanos queridos, dos mil años más Es imposible que no entendamos esto Y nos pone diferentes ejemplos para que podamos entender mejor Y hoy día nos toca ¿No es cierto? En Lucas 8, 14 La semilla Que cayó entre la maleza Se refiere a los que escuchan el mensaje Pero luego se ven atrapados por las preocupaciones Las riquezas y los placeres de la vida Y no llegan a dar fruto Palabra de Dios La semilla que cayó en la maleza Ahí donde está Ahí hay una maleza Por ahí hay una cuestión blanca Ahí que chiquitita Pero hoy cuando Montana ya llega Sobre todo en los rosales Hay que sacarla Porque se expande Se expande Y mata todo ¿Ya? Entonces cuando cae entre maleza Se refiere A cuando tú escuchas Y las preocupaciones son tantas Tengo tanto que tener Y las riquezas Uy, me dan tantos placeres Que sencillamente no tengo tiempo para la palabra Ahí queda No alcanza a dar fruto No alcanza a ayudar a los demás Porque mi orgullo Mi soberbia de tener tanto Me preocupo yo de mí no más Las preocupaciones yo De lo que me pasa Que es terrible Y me encierro Y la palabra no puede dar el fruto Que te da el Señor Esa palabra que te dice Que bueno Sé agradecido porque tienes tanto Comparte las riquezas No te preocupes No te preocupes tanto Entrégame a mí Las preocupaciones Nos dice el Señor Y vamos a ver Que yo te ayudo Pero no Como somos orgullosos Somos soberbios No, yo tengo que solucionarlo Yo nomás Y yo tengo Para eso Tengo y para eso No hay placer Y no necesito a nadie Y los frutos Para el que está contigo No sale Entonces La palabra de Dios Que ha llegado a tu corazón Que ha llegado al mío Está Somos maleza Nuestras preocupaciones Lo ahogan El tener El poder El placer Van ahogando Esta palabra Que no alcanza a dar fruto Ojalá no Ojalá digamos Señor Señor Que yo no sea maleza Que yo no sea maleza Sino que tu palabra Pueda dar fruto Ayúdame Señor A hacer Y dar fruto Y saca Toda la maleza Que pueda haber En mi corazón Música 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 Para gloria del Padre Para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios. Para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón.